bien amigos mucho gusto una vez más en una entrega de esta su serie de matemática básica vamos a hablar en este momento de que es el divisor de un número el divisor de un número se trata de una cantidad que puede separar dicho número en varias partes del mismo tamaño es decir ponemos el número y de acuerdo a lo que nos indica esta cantidad así separamos el número en porciones iguales y la primera pregunta que nos debe ocupar en esta situación es cuántos divisores tiene un número natural aquí al contrario de los múltiplos que un número natural tiene una infinita cantidad de múltiplos en el caso de los divisores no es así el conjunto de los divisores de un número natural es finito y al decir finito quiere decir que tiene un límite sólo unas pocas cantidades son divisoras exactas de un número natural cualquiera la pregunta importante es cómo saber si una cantidad que tenemos a la vista es divisor de un número dado en primer lugar tenemos que decir que todos los factores primos de un número son sus divisores al igual que el producto de esos factores a que le llamamos el máximo común divisor de dos números empecemos por dos números de todos los divisores comunes de dichos números es el mayor de ellos quiere decir que dos números por ejemplo pueden tener varios divisores comunes pero el máximo común divisor de estos es el mayor de dichos divisores y este es el producto este divisor común máximo de dos números es el producto de los factores primos comunes con el menor exponente que dichos factores puedan llegar a tener supongamos que queremos encontrar el divisor común de tres números nuestra primera técnica será desarrollar el árbol de factores de estos números de factores primos por ejemplo queremos el común divisor máximo común divisor de 35 85 y 75 desarrollamos el árbol de factores y vamos a ver que entre ellos hay un factor común que es el 5 5 por 7 35 5 por 17 85 mientras que el 75 se descompone en dos capas primero en la primera capas primos que son 5 y 5 ahora bien el máximo común divisor en este caso de todos estos números es el 5 bien y trataremos de hacer nuestro problema utilizando nuestra computadora y en una tabla de factores primos tenemos el 35 vamos a ver que el 35 tiene quinta parte y decimos 35 entre 5 nos daría 7 85 también tiene quinta parte que es 17 y 75 tiene tercera parte en la primera en la primera instancia o de pico en la primera intención sin embargo también podríamos decir que 75 tiene quinta parte que es 15 luego vemos que 7 tiene obviamente séptima parte que es uno 17 no tiene séptima parte sólo tiene 17 aparte y 15 tiene no tiene séptima parte así que se sigue copiando luego ahora vemos que 17 tiene 17 aparte que es 1 y el 15 tiene que seguirse procesado ahora vemos que 15 tiene quinta parte nuevamente que sería 3 y y luego vamos a ver que 3 tiene tercera parte que es simple y sencillamente 1 y ahí se terminó todo ahora vamos a ver que el único factor común acá el único factor común aquí es 5 porque 5 logró dividir por igual a los tres números es el primer 5 el segundo 5 no lo es ahora vamos a ver que el máximo común divisor de estos números simple y sencillamente es 5 y 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